Ok, pues bienvenidos a otra sesión de Universidades Físicas. En esta ocasión tenemos a Elizabeth Moreno Binar, que nos va a hablar acerca de estrellas en sistemas binarios. Vale, hola. Bueno, ya me presentaron. Soy Elizabeth, estoy estudiando el segundo semestre de la maestría en astrofísica. Y bueno, vengo a hablarles del proyecto de investigación que estoy desarrollando, que a modo simple le puse medición de propiedades fundamentales de estrellas en sistemas binarios. Pero antes de eso, pues el evento se llama ¿Y dónde están las físicas? Entonces quiero darles primero una pequeña introducción o antecedentes de cómo llegué hasta astrofísica. Yo en la vida me veía estudiando física, le tenía pavor, no sentía que fuera buena ni nada de eso. Entonces era como de no, yo no soy la niña prodigio que va a estudiar física, soy buena en matemáticas y hasta ahí. Pero entonces llega esta etapa de la preparatoria en la que forjan tu carácter un poco. Y tuve dos profesores en particular, uno de física y uno de matemáticas. Y la de matemáticas me decía, ah, porque tenemos que tomar, no sé cómo sea aquí, en la facultad, pero en la prepa en la que yo estudié, al final tenemos que elegir un año como de especialización. Las especialidades eran físico-químico, algo de farmacéutica, economía y leyes. Y fue como de no, pues física yo no. De las otras opciones que tengo, ¿cuál elijo? Y dije, bueno, soy buena en matemáticas y valí economía. Entonces esta profesora me decía, no, no hagas eso, tienes potencial para hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué no te vas a algo de física y después decides? De todas formas estás en la prueba, no es como que ya vayas a decidir tu futuro. Bueno, lo pensaba, lo pensaba y yo decía, no, es que la física no, se me hace muy complicada, no creo. Entonces este profesor, no sé si vio que yo era buena o que diablos, total que me empieza a decir, todos los días de clase, pasa el pizarrón, resuelve esto. Y yo era como de, no, ¿por qué yo? ¿Por qué no pasa otra persona? Total que así fue que me empezó a gustar y dije, no está tan mal, sí me gusta y la entiendo. Y puedo explicar cosas, pues, que me causaban curiosidad. Dije, va, me voy a física. Entonces me metí a estudiar la licenciatura en el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues ya, todo de pronto era como de, me gusta, está muy padre, son cosas que de repente eran como, ¿cómo diablos estudio esto? Pero fue como abriéndome camino en cuanto a eso. Y después llega esto de, tienes que elegir un proyecto para graduarte. Híjole, a ver, ¿qué hago? Porque hay óptica mecánica estadística y esto, lo otro mecánica, ¿qué hago? Bueno, entonces empecé a probar y el proyecto que, el primero que agarré de investigación, porque fui probando, fue en mecánica estadística. De hecho, yo creo que fue porque lo empecé antes o yo qué sé. Con este proyecto fue que me titulé y sacamos un artículo de investigación que se publicó en el Molecular Physics, me parece. Entonces, fui probando, pero dije, no, ¿sabes qué? No, no me gusta tanto. Seguí trabajando en él, pero me metí en otro proyecto que fue de cosmología. Lo que hacía en este proyecto, bueno, en el de mecánica estadística, lo que hacía era simular fluidos para obtener todos los coeficientes de la energía libre de Hempfoltz. Suena muy raro. El punto es que lo que hacía era describir los fluidos de mejor manera, o con mejores aproximaciones. Y en el de cosmología lo que hice fue trabajar con curvas de rotación, donde tú tienes observaciones de galaxias, tienes la componente de las estrellas, la componente del halo, todo esto de una galaxia, y ves cómo se comporta su curva de rotación. Y aquí viene este rollo de que hay materia oscura. No sé si han escuchado de ese problema, pero bueno. Empecé a trabajar en eso, ajusté curvas de rotación para encontrar la componente del halo de materia oscura para 26 galaxias. Y aún así dije, cosmología no me llama tanto la atención, está muy loco y materia oscura, pues no la podemos ver. Entonces dije, vamos a seguir probando. Vamos a veranos de investigación. Entonces, entre uno de los que me llamaron mucho la atención fue en la Universidad de California, en San Diego. Y de hecho hice dos veranos ahí, con la misma persona. El doctor con el que trabajé se llama Adam. Y bueno, ahí empecé a hacer un montón de cosas de astronomía y trabajé con estrellas de baja masa, se les llama. Son enanas marrones. Y lo que hacía era caracterizarlas, ver cuál era su masa, cuál era su temperatura, etc. Entonces, básicamente, me fui abriendo paso en todo este rollo de la física. Y la persona que está ahí arriba es mi asesor, el que me asesoró en el proyecto de mecánica estadística. Él es Adam Burgaster, el que me metió en el rollo de la astronomía. Y de hecho, él me contactó con la doctora Gillen, que es con la que estoy trabajando ahorita. Con ella, ahorita lo que hago es caracterizar estrellas que están en sistemas binarios. Entonces, ahora sí viene lo que estoy haciendo en la maestría. Primero vamos a hablar un poquito de estrellas. Lo que les quiero presentar aquí es cómo es que los astrónomos las clasifican. O es una forma rápida de decir esta estrella tiene esta evolución, tiene esta luminosidad, tiene tal temperatura. Entonces, lo que vemos acá es la temperatura superficial de una estrella. Va de la más caliente a la más fría. Y en el eje Y la luminosidad. Entonces, vamos de las menos luminosas a las más luminosas. Las estrellas con las que yo trabajo, no sé si, bueno, para allá, si siguen mi dedo, está el Sol. Y donde justo está el 1, o sea, la intersectan aquí y acá. Es una estrella tipo, bueno, se le da una letra, una clasificación tipo F. Y, bueno, las otras estrellas de las que les comentaba, que son enanas marrón, que son frías, están entre estas de acá, que son rojas y más pequeñas. Entonces, justo yo estoy trabajando con sistemas binarios que tienen una estrella tipo solar y una estrella tipo M. Es decir, una es muy luminosa y la otra no tanto. Pero están en un sistema binario. Un sistema binario son dos estrellas que están ligadas gravitacionalmente y orbitan una respecto a la otra. Existen binarias eclipsantes. Es un tipo de sistema en el que si tú tienes tu sistema binario y están alineado con la línea de visión, puedes ver que una se eclipsa a la otra. Entonces, bueno, así se ve la animación, así es como se obtiene este tipo de curva y a eso se le llama curva de luz. Cuando graficamos fase o tiempo respecto al flujo y tenemos una estrella muy brillante y una no tanto, que es mi sistema binario precisamente, si la pequeña está pasando enfrente de la más luminosa, tenemos el eclipse primario. O sea, se está tapando mucha luz. Si tenemos que no están eclipsándose, tenemos toda la integración del flujo, toda la luminosidad. Si la pequeña está pasando detrás de la más luminosa, tenemos algo que llamamos el eclipse secundario, que puede notar que es más pequeño. Entonces, ¿qué hago con esta información? Esta curva de luz lo que me permite saber es el periodo orbital. Si tengo la profundidad relativa de los dos eclipses, puedo conocer el cociente de temperaturas de ambas estrellas. Si tengo, o bueno, de la profundidad del eclipse y de su forma, puedo conocer el radio de cada una de las estrellas. Y ya, básicamente es la información que sacamos de estas, tan solo de la curva de luz. Hay otro tipo de sistemas que son las espectroscópicas. Y lo que yo hago con las espectroscópicas es obtener sus velocidades radiales. ¿Qué hago? Entonces, si tengo el espectro de estas estrellas, se ve de esa forma en el óptico. Y, pues aquí es toda la gama de colores que nosotros podemos ver, ¿no? Esta, vamos a llamarle la referencia de cero, velocidad cero, en reposo. Y cuando estamos viendo el sistema binario y la estrella viene hacia nosotros, vemos que sus líneas están corridas al azul. Cuando la estrella se está moviendo perpendicular a la línea de visión, no vemos movimiento o corrimiento en sus líneas, aparecen en reposo. Y cuando la estrella se está moviendo hacia allá, es decir, se aleja de nosotros, sus líneas aparecen corridas al rojo. Entonces, obtenemos este movimiento y de ahí puedo medir yo las velocidades radiales de las estrellas. con las velocidades radiales, o bueno, con la curva de velocidad radial, puedo obtener las masas y el semieje mayor de la órbita de las estrellas. Entonces, haciendo un análisis combinado tanto de los eclipses, o bueno, de la curva de luz y la curva de velocidades radiales, yo puedo encontrar todas las propiedades de las estrellas, por eso decía que encontraba las propiedades fundamentales de ellas. Es importante decir que se necesita que sean eclipsantes, binarias eclipsantes y binarias espectroscópicas, porque de lo contrario el análisis pues queda como incompleto, no puedes caracterizarlas totalmente. Entonces, los sistemas con los que estoy trabajando les digo que son sistemas binarios, que son tanto eclipsantes como espectroscópicos, y son cinco, pero me voy a enfocar ahorita en mostrarles uno. Como ya les dije, son estrellas tipo solar y una tipo M, que son más pequeñas, menos luminosas, y esta es la curva de luz que les estoy mostrando para uno de los objetos, allá muy pequeño, no sé si lo alcancen a ver, está el eclipse secundario y pues el primario, que se nota muy bien. Y la curva de luz es de Kepler. El periodo que tienen este sistema binario en particular es más o menos de once días. Ahora, ¿cómo hago la medición de velocidades radiales? Bueno, utilizo, claro, lo primero que he estado haciendo ahorita con mis sistemas binarios es esta medición de velocidades, que fue justo lo que les expliqué hace ratito, y bueno, los espectros observados que tenemos fueron tomados con Apoyi, que es este mi telescopio, y Apoyi es un espectrógrafo que está ubicado en el telescopio Sloan, Nuevo México. Tiene un rango de longitud de onda de esos micrómetros, esta resolución espectral y esa precisión de velocidades radiales, lo cual está muy bien. Entonces, si les muestro dos espectros observados con los que yo trabajo para este mismo sistema, se ven como este. Lo que estoy graficando acá es la longitud de onda contra el flujo normalizado y son dos observaciones tomadas en distintos días. Yo no les hice nada. Pueden observar que están corridos, están movidos y pues aquí notan la presencia de que está esta velocidad radial que es justo la que vamos a medir o las que mido. Entonces, la técnica que utilizo son funciones de correlación cruzada. ¿Qué es eso? Justo una función de correlación cruzada lo que hace es encontrar la mayor correlación que tanto se parece una señal a la otra. Entonces, tengo espectros sintéticos que están en reposo, no tienen velocidad o no están corridos y los comparo con los espectros observados y lo que obtengo es justo una curva como esta. Lo que grafico aquí es el delta de velocidad radial y qué correlación tiene. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en la curva roja hacia donde apunta la línea más larga es a la señal donde está encontrando la velocidad radial para la primaria, para la estrella primaria, es decir, la más luminosa. Hacia donde está la más pequeña es para la señal de la secundaria, es ahí donde encuentro más o menos qué velocidad radial tiene y cuál es la velocidad de la primaria. Y justo estas son como se ven una función de correlación cruzada en una dimensión. Pero ahora, como pueden observar, la señal de la secundaria es muy chiquita, es pequeñísima, entonces no puedo estar haciendo eso. En otros casos ni siquiera se alcanza a notar. Entonces, optamos por cambiar de técnica y empezamos a utilizar TOTCOR, que es una técnica propuesta por Zucker y Masen en el 94 y de lo que se trata es hacer funciones de correlación cruzada pero en dos dimensiones. Entonces, tengo un espectro sintético para la primaria, uno para la secundaria y hago la correlación con el espectro observado. Si es muy complicado, díganme. Pero lo que estoy haciendo es encontrar entonces simultáneamente la señal de la primaria y de la secundaria de tal forma que ya puedo obtenerlas casi de forma separada. Así mido y bueno, los resultados que tengo son hasta ahora en la curva de color rojo. Bueno, aquí estoy graficando fase contra velocidad radial. Esta es una curva de velocidad radial para el sistema porque es la primaria y la secundaria. La de color rojo son los puntos con sus incertidumbres para la medición de la primaria, de la estrella más luminosa. Pero, para la secundaria no sé si se note, solo tengo 10 puntos. O sea, no pude obtener la señal de la secundaria para todos los espectros observados. ¿Por qué? Porque se confunde con ruido o de plano la señal es muy pequeña o mi código todavía no está tan chido para encontrar bien la señal de la secundaria. Entonces, sin embargo, puedo obtener estas dos curvas de velocidad radial y a partir de aquí puedo hacer un análisis y empezar a encontrar propiedades de las estrellas. Entonces, ¿qué tipo de propiedades obtuve? ¿No se ven? Bueno, se las van a perder. Pero bueno, las propiedades que obtuve fueron sus masas. No están, les juro que están. Son sus masas con su incertidumbre y haciendo un análisis preliminar de las curvas de luz como la que les mostré hace un momento, bueno, hace ya un rato, puedo obtener la inclinación de la órbita de las estrellas, entonces con eso puedo obtener también pues las mediciones de las masas, ¿no? Con unas ecuaciones muy bonitas que no les voy a mostrar porque están un poco largas. Y bueno, de trabajo a futuro lo que me falta o lo que pienso hacer en lo que me resta de la maestría es refinar el análisis de las mediciones de velocidad radial porque pues solo pude hacerlo para 10 puntos de la secundaria, no para los 25 que tengo. También analizar la curva de luz que pues nada más lo hice como pequeño un análisis antes de venir a presentarles esto y tener algo que mostrarles. También me falta trabajar con los otros sistemas binarios de la muestra que pues les dije que eran 5 y ya una vez que estén todos caracterizados que sepa qué onda con cada una de las estrellas voy a poder calcularlos voy a poder compararlos con modelos de evolución estelar para darles como más restricciones y sean como más adecuados al hacer evolución estelar. Y ya, eso sería todo. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí. Las dos curvas como encontradas de la roja y la negra. Oh, aquí. O sea, para ver qué es la relación con qué cosa tendría que ser, eso es como un espejo, ¿no? ¿Tendríamos que voltearla en 180 grados la roja o la negra? No. O sea, así es como ya se relaciona. Sí, y bueno, de hecho, tal vez la confusión ahí, estoy empalmando dos curvas que son funciones de correlación cruzada. En realidad, yo obtengo, por ejemplo, solo la de color rojo y esa es de lo que obtengo, digamos, por pura suposición. Imagínate que este, el de color negro, es el espectro sintético en reposo, que no tiene velocidad. Y el que está de color rojo es el que está corrido, que tiene sus líneas. Entonces, yo hago la correlación, muevo el de color rojo y lo que voy a obtener es una curva así como la de color rojo, digamos. Entonces, donde está encontrando la mayor correlación es justo donde se parecen más mis dos espectros, como si los empalmara. Bueno, la pregunta va más enfocada a, ¿como uno corresponde a la trayectoria cuando se está acercando la estrella hacia nosotros? Ajá. La, le empieza a llegar una información en un orden. Ajá. Y la otra es cuando se está alejando de nosotros. Sí. Entonces, tenemos información registrada justo en el orden de la presa, ¿no? ¿Te refieres a cuando están corridas las líneas? Ajá. 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 O sea, lo que pasa es que cuando tienes a la estrella y en el espectro o bueno, más bien, cuando tú en el espectro ves que sus líneas están corridas al azul, están movidas para allá, se interpreta como que la estrella está viniendo hacia nosotros por Doppler, como efecto Doppler. cuando no vemos movimiento, cuando está en reposo es como que está pasando así, pues yo no veo nada de componente de velocidad y cuando se está yendo, o más bien, cuando vemos en el espectro que está corrida hacia el rojo, se interpreta como eso como que se está alejando de nosotros, de quien la está viendo entonces justo este movimiento de líneas es con el que yo mido las velocidades y así encuentro la correlación yo también tengo una pregunta, justo aquí y es que te están diciendo que analizas esto de las velocidades radiales con base en esta comparación entre espectros corridos al rojo, al azul o sin correr mi pregunta es, ¿cómo sabes cuál es el espectro como sin correr? ¿de dónde lo activas? ah, es sintético, entonces tú en el laboratorio sabes esta línea está en tal longitud de onda esta otra línea, en tal longitud de onda entonces yo creo un espectro sintético de cómo se vería una estrella fría por eso se tiene este, el diagramita este de dónde ponen las estrellas ah, este, dependiendo de su temperatura y luminosidad entonces ya de aquí puedes sacar relaciones y dices, bueno, si es fría, si es esto, lo otro vas a encontrar las líneas y así entonces así se crea un espectro sintético y con ese lo hago en la línea debe aparecer ahí pero para hacer el espectro sintético necesitas ver algo, no sé la composición de las estrellas sí y eso cómo lo son también con estos diagramas ah, ok, esa es la temperatura y la luminosidad sí sin analizar el espectro puedes inferir de qué está hecha esta justo aquí lo que puedes observar es este patroncito que se ve así hacia arriba, se llama secuencia principal las estrellas que están en secuencia principal se caracterizan porque están quemando hidrógeno entonces su mayor combustible va a ser ese el hidrógeno pero cuando te estás viendo que evolucionan etcétera, vas a encontrar que tienen metales en astronomía los metales son cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio no importa si es metal o no para los químicos entonces si veo oxígeno, si veo hierro, si veo bla 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 ya es metal entonces quiere decir que la estrella ya tiene otra composición tiene otra temperatura, tiene otra evolución entonces así es como se sabe ¿y tú trabajas con estrellas con metales? sí, las estrellas frías tipo M tienen más metales que las tipo solar ok, de acuerdo ¿más dudas? listo pues listo pues bueno, ahora pasamos a otro chat gracias gracias Gracias.